¿Qué tal amigos de la 4TV? Estamos aquí en el programa Los Cuatro Rumos del Estado de México, especializado en la política justamente del Estado de México. Y en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Mauricio Gil, titular de juventud del municipio de Tecámac, este, pues, ¿cómo estás Mauricio? Bien, gracias amigo, pues muchas gracias aquí, a la orden y listos. Bueno, para romper el hielo, pues me gustaría que tú te presentaras a la gente, o sea, platicanos otra vez tu nombre, tu cargo y a qué te dedicas, pues. Gracias, bueno, mi nombre es Mauricio Gil, soy el titular de la juventud del gobierno de Tecámac, nosotros, el municipio de Tecámac abraza geográficamente una de las obras más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el AIFA, nosotros abrazamos ese gran proyecto, las entradas más, las entradas principales, pues, están en nuestro territorio, entonces ahí se sitúa nuestro municipio, y bueno, pues nosotros nos dedicamos a atender a la juventud de nuestro municipio. Bueno, fíjate, qué bueno que empiezas con ese punto, ¿no? Pues a mí sí me gustaría que nos explicaras, digamos, a toda la gente que ve este programa, porque no solo la ve la gente del Estado de México, sino la gente del resto del país, a la gente de la capital, ¿qué tan lejos está Tecámac de la Ciudad de México? ¿Y dónde está? O sea, porque hay mucha gente que seguro tal vez no lo conoce. Sí, pues nosotros nos situamos aquí donde estamos, pues una hora aproximadamente, por el tráfico, sin tráfico, pues llegamos en 40 minutos. Nosotros somos vecinos del municipio de Catepec, y colindamos también con el municipio de Tizayuca, del Estado de Hidalgo, también con Zumpango, con Acolman, con Todanitla, ahí son los municipios que nos rodean. Oye, ¿qué podrías decir de tu municipio? ¿Qué características tiene? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te gustaría cambiar? ¿Y qué es lo que ha cambiado? Pues ahora sí que llegó la 4T. Sí, pues bueno, nuestro municipio, primero que nada, lamentablemente estuvo gobernado por un casicazgo del PRI, del PAN, que duraron más de 20 años, en el principio del siglo XXI, en el 2000, hasta el 2018, del 97 al 2000, hubo otro trienio del PAN y del PRI, que lastimosamente pues dejó a nuestro municipio, pues en la marginación, en la falta de infraestructura, en la falta de atención en los servicios básicos, como seguridad, salud, pues eso es lamentable. Nosotros, yo decía en el 2018, a mis amigos cuando estábamos en los procesos electorales, que desde que nacimos no conocimos otro gobierno más que los del PRI, o sea, no sabíamos más que esos gobiernos corruptos, que le teníamos miedo a la policía, que había falta de oportunidades. Nuestro municipio de Tecámac se caracterizó por ser un municipio dormitorio durante todos esos años porque solo se dedicaron a construir casas y casas y no nos atendieron a los jóvenes, no pensaron en los jóvenes, en los niños, en las futuras generaciones. Entonces, pues nuestro futuro no era de lo mejor que esperábamos, entonces por eso decidimos participar en el 2018 y con la presidenta Mariela, es la presidenta municipal de Tecámac, ella ganó en el 2018 y pues bueno, gracias a esa acción valiente del pueblo de Tecámac, pues hoy tenemos el mejor gobierno y te lo presumo en base a las estadísticas, en base a todas las casas encuestadoras a nivel nacional y estatal, el gobierno de Tecámac es el mejor evaluado del Estado de México y bueno, eso lo vivimos los tecamaquenses y los que pasamos por ahí, por ejemplo, ahorita que van hacia el AIFA, pues bueno, ya disfrutan de esa calidad de vida, de esos servicios, de calles pavimentadas, de seguridad pública, todas esas materias que antes se olvidaban, pues hoy en Tecámac ya es una realidad, te comparto, bueno, en mi trabajo como titular de la juventud, pues nosotros atendemos, le damos las herramientas a los jóvenes para que puedan salir adelante, te comparto rapidísimo, en Tecámac no teníamos escuelas medio superior, más que las convencionales, que los SITEM, el CONALEP, pero escuelas de prestigio, como por ejemplo del Politécnico Nacional, no se tenían durante ese casicazgo, cuando entró la presidenta, se acaba de inaugurar la vocacional 19, Leona Vicario, que es una vocacional del Politécnico Nacional, que imagínate las oportunidades que les abre a todos los jóvenes, porque son escuelas de mucho prestigio, entonces también está por concretarse un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México, porque en Zumpango hay una unidad superior, pero en Tecámac no, entonces hoy se está consolidando esa parte, una unidad de estudios superiores del Politécnico Nacional, que la presidenta está gestionando, y te hablo de esto, que si bien es de educación, pero tiene que ver con los jóvenes, porque jóvenes más preparados, pues aumenta la calidad de vida de la juventud. Oye, ¿tú cuántos años tienes, por cierto? Yo 23. ¿Y desde qué edad te dedicas a la política, o cómo es que llegaste al puesto que ahora tienes, cómo entraste pues al gobierno? Ah, bueno, pues haz de cuenta que en Morena, pues en el 2015 fue la primera elección, como en todo el país, nosotros ahí participamos, yo ahí tenía 16 años. ¿16 años? Sí, no podía ni votar, pero... ¿Y por qué te gustó? O sea, ¿qué fue lo que a ti te motivó? A los 16 años uno está en los videojuegos, o en otras cosas, ¿por qué meterte a la política? Pues es que yo lo vea como algo, pues una labor social, siempre me ha gustado como ayudar, ayudar a los vecinos. Entonces, los partidos políticos pues son una herramienta para poder acceder a la toma de decisiones y poder ahí mejorar la calidad de vida de nosotros, de todos los vecinos. Entonces, yo tenía un vecino que se llama Pepe, que él estuvo mucho con el primer candidato de Morena en el 2015, y pues vivíamos a un lado, entonces ahí hacían sus juntas y todo, y pues a mí me dice, vente, Mauricio, vamos aquí a platicar, ven, escucha. Pues yo, feliz ya de la vida de haber salido de la escuela, pues me daba súper bien tiempo para poder ir a escuchar y todo eso, entonces me agradó la forma, sobre todo porque cuando eres joven siempre las puertas están cerradas, ¿no? Como joven, pues lastimosamente no todos te dan la confianza, no todos te invitan, no todos, este... pues sí, te jalan por como decimos, entonces ellos siempre fueron muy amables conmigo, a pesar de tener 16 años, que normalmente yo igual diría, no, ¿cómo crees, niña? Tú mejor vete a hacer tu tarea, cosas así, y ellos siempre fueron muy incluyentes, y eso me gustó en el partido, en el partido que militamos, esa apertura hacia los jóvenes, hacia los adolescentes, deja tú de más jóvenes, pues era un adolescente de 16 años, y pues de ahí nos gustó y seguimos hasta ahorita. Pues sí, porque a veces a los jóvenes se les infantiliza, ¿no? Ay, niño. ¿Tú cuál crees que es el principal problema de los jóvenes ahí en Tecámac, ahí donde vives? O sea, ¿cómo es ser joven allá y qué dificultades te enfrentas? Ya mencionabas tú hace rato a la policía, ¿no? A mí también me pasó cuando era joven, pues, en el Estado de México, pero pues no sé si, ¿qué podrías decirnos al respecto? Bueno, pues antes sí había muchas limitantes, había muchas preocupaciones cuando eres joven, desde mujeres, jóvenes, ¿no? Que como en todo el Estado de México, pues son violentadas, son maltratadas, son usadas, entonces pues no somos ajenos en Tecámac de esa situación, pero bueno, hoy con el gobierno que tenemos de Morena, de la presidenta Mariela, pues eso cambió. Por ejemplo, ahí como abrazamos, reitero, el AIFA, nosotros tenemos obras que realizó la Secretaría de Desarrollo Urbano-Territorial, la SEDATO, exactamente, entonces tenemos un parque lineal en los héroes de Tecámac, el Centro Juvenil Aranjuez, que lo compartimos con la UAM, que es un brazo administrativo de la UAM Azcapotzalco, entonces imagínate, tener esas prestigiosas instituciones en esa misma infraestructura del Centro de Aranjuez, que así se llama, así fue realizada la obra, ahí tenemos el Centro de la Juventud, nosotros tenemos dos Centros de la Juventud, en Santa María de Jolopan, que es un pueblo pegado casi a Tizayuca, y en el centro del municipio, nosotros, pues ahí damos talleres, impartimos muchas, música, inglés, computación, ahí les damos oportunidades a los jóvenes, tenemos en las mismas obras que realizó la CEDATU, tenemos una preparatoria en Jolox, también tenemos un centro comunitario en Santa Cruz, que esa comunidad, pues era una de las más violentas, en toda la, desde el 2000, al 2018 fue, no podías entrar, ahí la policía no entraba, entonces hoy con ayuda de la Guardia Civil, del Ejército Mexicano, de la Policía Municipal, y con los vecinos se rescató esa comunidad, entonces hoy los jóvenes pues tienen, más que retos, más que dificultades, pues oportunidades, y eso es lo que nos dedicamos, a darle las herramientas a los jóvenes, para que salgan adelante en lo que quieran, yo siempre he dicho, nosotros quienes somos, como jóvenes o quien sea, nadie te puede decir que no puedes, porque todo en esta vida se puede, entonces nosotros nos dedicamos, o nos ocupamos en darle las oportunidades a los jóvenes, en lo que quieran, en la música, en el arte, en el teatro, en la educación, en la vida laboral, porque a quien no le gusta nada de eso, y quiere empezar a trabajar, pues nosotros le damos las oportunidades, la mano, para que pues ellos puedan salir adelante, en lo que quieran, y el AIFA pues imagínate, representa un cambio de vida drástico, para todos los que vivimos cerca de ese gran proyecto, pues sí, mejores vialidades, nos cambió todo, vialidades, luminarias, este, accesos, antes pues tan solo para pasar de comunidades, de una a otra, pues era un puente nada más que de un solo carril, entonces había que andarse cuidando, no había banquetas, y hoy con ese gran proyecto, pues ya se amplió toda la infraestructura, este, de nuestro municipio, entonces ya cambió drásticamente, bueno y tú, a nivel personal, bueno lo que te ha tocado estar, desde los 16, dices ahora que tienes 23, y que tienes un encargo público, este, cuál, digo para hacer un poco más dinámico esto, tres cosas, que tú ves que ha cambiado la vida de los jóvenes, en Tecámac, ya sea, bueno desde la 4T, y bueno desde la administración municipal que está ahí, pues en primera, las oportunidades, como te digo, pues tenemos, más instituciones educativas, de prestigio, tenemos, el AIFA, que representa todo, porque con el AIFA, no nada más es la infraestructura, del aeropuerto, sino que con eso lleva, trajo muchos negocios, trajo hoteles, trajo dentro del inmueble del AIFA, muchas empresas, entonces los jóvenes que no sabían para dónde ir, o tenían que ir a la Ciudad de México, o a Pachuca para trabajar, que representa más de, dos horas, tres horas de camino, esa no es calidad de vida, esos proyectos, abonan perfectamente, a que los jóvenes, pues estén más tiempo con su familia, con sus hijos, porque hay muchos jóvenes que ya son papás, entonces, pues ya no te puedes ir, a veces ya dejas a un ladito, un poco a la juventud, y pues te dedicas a, a tus obligaciones, que uno mismo adquirió, pero bueno, hay que cumplirlas, pues eso es lo principal, las oportunidades cambiaron, ahorita, en este proceso de la 4T, otro aspecto que cambió, pues es, la manera en la que se pueden divertir, hoy en el, en el municipio, tenemos, cómo puedo decirte, pues activadores físicos, en cada comunidad, o sea, en cada comunidad, van una persona del INDEPORTE, que es el Instituto Municipal del Deporte, y va a cada comunidad, a dar, taekwondo, box, basquetbol, fútbol, de manera gratis, ellos no cobran, absolutamente nada, entonces, pues a veces, cuando yo era niño, pues tenía que ir con un particular, así, aprender algún deporte, a jugar fútbol, o cosas así, y hoy es totalmente gratis, gratis, o sea, no te cobran ni nada, ni 10 pesos siquiera, entonces imagínate, como en todas las familias, en todos lados, hay familias donde son 4 niños, pues implicaba antes un gran costo, para poderse divertir, poder ser profesionales de algún deporte, pues hoy, es totalmente gratis. Oye, este, y en cuanto a participación política, porque bueno, sí, está bien, a veces se asocia mucho que el joven, nada más quiere divertirse, pero, ¿cómo ves la participación política de los jóvenes ahí en, o sea, ¿qué tanto fue importante en 2018, para la elección federal, qué tanto fue para la elección del año pasado, y, ¿qué papel crees que van a jugar en el 2023 y 2024? No, pues imagínate, nosotros en Tecama pensamos y creemos que es tiempo de las mujeres, sin duda, pues tenemos una gran presidenta, tenemos grandes perfiles que son mujeres, entonces, sabemos que el 2023 y el 24, como lo fue en el 21 y el 18, pues es tiempo de las mujeres, y yo también le agrego que es tiempo de los jóvenes, porque son el eje principal de la transformación, nos vamos a la historia, los hechos más importantes, y quiénes fueron los que estuvieron ahí iniciando, los jóvenes, en el 68, jóvenes, entonces, todos estos procesos siempre están marcados por la participación de la juventud, entonces, no somos ajenos en estos procesos electorales, políticos, sociales, que la juventud, pues sea el eje principal de las transformaciones, ¿no? Por eso creemos que el trabajo es la mejor carta de presentación, nosotros hacemos lo mejor que podemos en Tecama para poder ir a otros municipios, como lo hemos hecho, tenemos grandes amigos de todo el Estado de México por la participación política, por la participación de gobierno, entonces, pues sí, los jóvenes siempre debemos estar presentes, pero hay que ser responsables de la tarea que tenemos, porque no nada más se trata de ir y jugar o divertirnos o pasar el rato, ¿no? Se trata de abonar, no por ser joven, pues quiere decir que ya vas a tener acceso a algún puesto, ¿no? de elección popular o de gobierno, sino que, yo siempre he dicho, lo mejor de lo mejor debe de estar ahí, hay que ser competitivos, pues para poder ayudar a la gente, porque pues esos, los ideales que nos ha marcado el presidente Andrés Manuel, y él lo predica con su ejemplo. Sí, oye, podrías contarme, bueno, ya es que ya nos dijiste algunos logros, algunas de las actividades que hay en Tecamac, algunas de las diferencias de los regímenes anteriores con el actual, pero a mí me gustaría que tal vez me contaras alguna anécdota, o algún ejemplo que ya, tú ya como servidor público, algo que te haya hecho imaginarte, oye, qué bueno que llegué, nada más por esto. Pues no, son muchas cosas, la verdad, este, porque, insisto, cuando te dan la confianza puedes hacer muchísimo de actividades, puedes crear muchas cosas, en mi caso, la presidenta Mariela, que es la líder del Ejecutivo Municipal, pues siempre nos da la confianza de todo, entonces eso nos permite poder ayudar a la gente, nos permite, por ejemplo, algo súper sencillo, ahorita en la jornada de vacunación, nosotros participamos ahí, y damos lo mejor, las mejores atenciones, porque como, así queremos que nos traten, a veces siempre, en los otros gobiernos, siempre van y te atienen súper mal, o son groseros, ahorita que se están vacunando a los niños, pues, los trataban, así como, lejanos, ¿no?, al gobierno, entonces hoy, lo que queremos hacer, lo que estamos logrando más bien, es predicar con el ejemplo, es dar las mejores atenciones, pues a toda la población, te digo, tratamos a los adultos mayores, no por ser de los jóvenes, nada más nos dedicamos a la juventud, sino a los niños, tenemos albergues ahí en el DIF de Tecámac, atendemos ahí, también los apoyamos, o sea, hay muchas, muchas actividades, y en todas tenemos la oportunidad de participar. Entonces, ahí en Tecámac, la dirección, la dirección o lo que sea de juventud, está integrada al DIF, tal cual, sí, nosotros pertenecemos al DIF de Tecámac, lo que nos permite, pues, poder tener más alcance, en los trabajos que se tienen, y así lograr los objetivos que hemos trazado. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta del servicio público? ¿Era como te lo imaginabas? Pues sí, la verdad que a mí me gusta, porque en esta administración, nos dan la confianza a los jóvenes, te comparto, pues yo tengo amigos que son titulares de la juventud, de otros municipios, de todo el Estado de México, y a veces las condiciones no son similares en todos los gobiernos, no por ser servidor público, quiere decir que pues hay carta abierta, ¿no? Hay limitantes, siempre hay problemas a donde vayamos, pero en Tecámac, pues eso, nosotros siempre encontramos una solución a cada problema que tenemos, entonces la verdad, la experiencia que he tenido en el servicio público, pues ha sido la mejor. Oye, a ver, el presidente siempre, en las mañaneras siempre se dirige de una u otra forma a los jóvenes, ¿no? Este, no, pues lo digo para que no, porque los jóvenes luego no vivieron esto, ¿no? Sí. No hay que ser aprendiz de mafiosos, dices. Pero, entonces, ¿tú qué consejo le darías a los jóvenes que quieren ingresar en la política, entrarle, o bueno, no necesariamente tener un cargo público, sino simplemente participar en su barrio, en su colonia, ¿qué consejo les podrías dar para que empiecen? Pues primero que se atrevan, que no es difícil, o sea, todos vemos a grandes compañeros, que son diputados, que son regidores, jóvenes, que han hecho un papel bien importante aquí en la política de nuestro país, en cada municipio, entonces, primero que nada, que participen, segundo, que tengan esas ganas de servir a la gente, porque a veces se imaginan que ya se va a tener una camionetota, o cuestiones así, o que vas a hacer lo que quieras en tu municipio, porque ya eres la autoridad, porque a veces se piensa esas situaciones como joven, pues a veces traes las ideas encontradas, pero no, la realidad es que aquí se viene a trabajar, se viene a servir, y yo siempre he dicho, hay que demostrar que los jóvenes sí podemos, porque a veces se tiene esa idea, como eres chavo, mejor, por ejemplo, en el movimiento, pues nada más tú a repartir periódicos, a acomodar sillas, y pues hasta ahí, pero pues hay que demostrar con el ejemplo, con fortaleza, con compromiso, con responsabilidad, pues que los jóvenes también podemos dar buenos resultados, que estamos capaces, somos capaces para cumplir cada meta que nos indiquen. Oye, pues ya para cerrar, esta va a ser mi última pregunta, y qué bueno que tocaste justo ese tema, que a los jóvenes los pueden solo repartir y eso, ¿cuál crees que tú, cuál crees tú que debe ser el compromiso de Morena, con los jóvenes, pues ya de cara, pues al 2023 en el Estado de México, y 2024 para allá? Pues sobre todo la apertura, que sigan aperturando los espacios, como lo han hecho, la verdad que de este partido, por eso seguimos acá, por eso nos gusta, y sigo invitando más y a más, a que se sumen, porque es un proyecto incluyente, es un proyecto que no te excluyen, obviamente hay tiempos, en la vida siempre hay tiempos para todo, pero la verdad que nunca nos hemos sentido, pues si fuera, o alejados del movimiento, entonces pues hay que seguir, pero yo siempre le he dicho, lo mejor de lo mejor debe de estar, como en una empresa, como en una competencia deportiva, el mejor siempre gana, entonces solo es eso, hay que prepararnos, hay que esforzarnos, y siempre, siempre ser los mejores, y con eso, pues todos los caminos se nos van a abrir, bueno pues, de mi parte, esto sería todo, ya son las preguntas que tengo, ya también se nos acabó el tiempo, pues nada más, por si tú, te daría chance de decir algo, por favor breve, este, un comentario final, si algo, que se me olvidó preguntarte, o algo que tienes que decir, algo, una idea que quieras resaltar, pues podrías decirle a nuestro auditorio, un mensaje para, para los que nos ven. Pues gracias amigo, gracias por el espacio, y pues bueno, solo es eso, los jóvenes somos, somos el pilar de la transformación, somos el presente, somos el futuro, y hay que echarle todas las ganas del mundo, en estos procesos que se vienen, en el 23, en el 24, los jóvenes de este movimiento, pues estamos listos, para lo que venga, y a cumplir todos los retos, nosotros somos capaces, y vamos a lograr la victoria, en el estado, y vamos a volver a repetir, en todo el país, pues nada más eso amigo, muchas gracias, por el espacio, por el tiempo, y aquí seguimos. Bueno, pues muchas gracias a ti, por acompañarnos, y muchas gracias, a toda la gente, que sigue, los cuatro rumbos, del Estado de México, y que sigue, la 4 TV, yo soy Romeo Valentín, y pues bueno, nos vemos, en la próxima emisión.